hola un saludo para todos espero se encuentren súper bien soy tatiana vega y estamos por aquí de nuevo presentándole un súper vídeo ya que hace días no estábamos por acá pero aquí estamos con ustedes hoy le traemos una marca súper bonita de lencería se llama pia sexy también les quiero contar que hoy nos encontramos una locación muy bonita muy chévere es una finca un ambiente agradable mucha naturaleza mucho silencio animalitos es súper buena muy agradable lugar queda en la cumbre la finca se llama villanena esto es valle del cauca entonces súper invitados para que vengan y visiten por acá y pasen un rato súper agradable bueno les voy a presentar la marca de lencería pia sexy tengo unos trajes muy lindos a mí me encantaron voy a empezar por aquí por este este es en color rosa me encantó porque es de conejita la verdad me parece muy tierno el color es hermoso trae varios accesorios ya les muestro por acá bueno estas son las orejitas como ven es súper lindo ahí están mujeres para que se antojen eso está súper bonito viene aquí con el brasier mira lo lindo el tono es como brillantico metalizado o sea es lindísima la tela me encanta trae aquí dos muñequeras mira qué bonito está muy muy hermoso muy particular y aquí la tanguita mira qué linda la tanguita aquí le vamos a dejar las las redes sociales de la marca la lencería pia sexy la verdad está muy linda mira esta tanguita trae hasta la colita de conejita súper linda me encanta este diseño el 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, continuamos con nuestro segundo diseño, es súper lindo, a mí me encanta también, él viene de Animal Print, vamos a ver qué trae esto aquí. También trae las orejitas, mira qué lindas, están hermosas, me parece muy bonito. El brasier, acá trae como algo así como en plumitas, el diseño es muy hermoso, mira qué hermoso, ya me lo quiero probar, está divino. Y la tanga, mira qué hermosura, viene con un detalle de cadena emplateado, muy linda, la verdad, tiene para graduar, obviamente, o sea que va para cualquier talla, de cada mujer, no importa, es para graduar acá las tiritas. Me encanta este diseño, él en serie está súper hermoso. Ahorita vamos a ver qué tal me queda este diseño de Animal Print. Ahorita vamos a ver qué tal me queda este diseño de Animal Print. Ahorita vamos a ver qué tal. Ahorita vamos a ver qué tal. Ahorita vamos a ver qué tal. Bueno, ahorita continuamos con el tercer diseño de lencería, espero les haya gustado los dos anteriores de Pia Sexy Lencería. La verdad está súper chévere esta marca, los diseños son muy bonitos, los tonos son súper chéveres, la tela muy agradable. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, aquí abajo les dejaremos el link, la cajita de sugerencias, los comentarios, allí cualquier duda, cualquier inquietud nos la pueden hacer. Bueno, este diseño, este diseño, vamos a ver, también viene en color rojo, este me encantó, viene la tanguita, súper lindo. Uno de los tonos favoritos, uno de los tonos favoritos de lencería es el rojo, en particular me encanta el tono rojo. Esta es la batica, mira qué hermosa, viene en encaje, acá trae un adornito en color plata, súper lindo, me encanta, ellas vienen todas las tallas, este es talla M, yo uso talla M en lencería como para que tengan algo de referencia, mujeres. Este está muy lindo, me encanta, es muy diferente a los otros, pero súper bonito. Entonces esos fueron los tres diseños de lencería, vamos a ver este último qué tal me queda. ¡Suscríbete al canal! Bueno mi gente bonita, ya llegamos al final de esta transmisión. Bueno, quiero invitarlos para que sigan la marca Pia Sexy, aquí vamos a dejar las redes sociales de la marca de lencería, también dejo mis redes sociales, espero que les haya encantado. También los invitamos para que vengan por acá a esta finca que está súper agradable. Y esta lencería súper chévere, muy bonita para que se antojen, para las mujeres, para la pareja, para que disfruten, la verdad está muy linda, la calidad es súper buena, todas las tallas, muchos diseños para los diferentes gustos de cada mujer. Así que súper invitados para que sigan la página. Así que les mando un abrazo a todos, nos vemos en la próxima transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias!